Ha ganado 7 cajas en prácticamente un par de partidas Hola a todos mis fanas, primero feliz viernes, segundo un abrazo a todos y espero que estéis genial Nosotros por aquí por Granada están mejorando las cosas, hoy no ha habido terremoto, espero que siga así Chicos, hoy como habéis visto en el título, los máximos puntos conseguidos para el Brawl Pass Además que se acerca la nueva temporada y esto es una locura, os pongo clip ahora mismo Aquí, madre mía la música a tope, espérate, 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 vamos a bajar la música porque si no esto va a ser un descontrol Bien, mientras Shelly consigue superar más de 4 misiones con 500 puntos para el Brawl Pass chicos No sé si alguien se ha dado cuenta pero llevo una gorra milenaria Una gorra de cuando se lanzó el Brawl Stars en nivel mundial a todo el universo increíble Y además no le he quitado ni la etiqueta Si este vídeo llega a más de 15.000 likes antes del vídeo de mañana porque todos los días subo dos vídeos No le quitaré la etiqueta, sino mañana en el vídeo le quitaré la etiqueta De vosotros consta chicos, con o sin etiqueta, con o sin etiqueta Y además la etiqueta es que está guapísima Vale chicos, acaba de terminar, agüita que se viene Fijaros, fijaros, este vídeo lo he encontrado por Twitter Atentos a lo que va a pasar, mirad, tiene varias páginas Bueno, tiene dos páginas de misiones y ha completado algunas Ahí lo estamos viendo, como gana trofeos y como gana 4.000 4.000, no 3.430 Si no me equivoco, ¿verdad chicos? A ver, a ver, a ver 3.430 Tokens Fichas Increíble Vosotros habéis ganado alguna vez tantos En el nivel, vale Cuando ya llegas a un nivel máximo Necesitas muchos, muchos puntos Hasta 500, ¿vale? Para cada caja necesitas 500 Imaginaros, este chaval ha ganado 7 cajas En prácticamente un par de partidas Eso sí, ha estado aprovechando el momento de dejar muchas misiones Y llegar hasta este momento Bien chicos, pues yo quiero hacer algo parecido Tengo varias misiones por aquí Está claro que no voy a llegar, ni de suerte, a los 3.430 puntos como él ha llegado Pero bueno, tenemos Tik, tenemos solo sobrevivencia Spike, Crow, tenemos misiones legendarias Tenemos también en zona restringida Tenemos muchas misiones Y yo, y yo voy a soltar algo, ¿vale? Si alguien es capaz de superar este récord Seguramente le mande gemas Seguramente le mande gemas Yo no sé si es el récord del mundo Pero quien quiere que lo intente y me etiquete en Instagram, en Twitter, donde queráis ¿Vale? Que yo me voy a encargar de verificar que eso es verdad primero Y luego que es de ese usuario Y luego que por supuesto Lo reviento, lo reviento Vamos Bien chicos, quedaron en el centro Porque esto va de destruir, ¿vale? Voy a darle aquí A ver si alguien se asoma Tengo el gache activado Buenísima hermano Es que me encanta el gache Voy a intentar pegarle por aquí a esta Ems ¿Vale? No le he llegado a dar Ahí lanza la cabeza Claro que sí Cabeza eliminada Vale, voy a soltar esto aquí Que es que la verdad es que ya lo necesitaba, chicos Vale, perfecto Subimos Tengo bastante velocidad Y esto ya me encanta ¿Cuántas partidas eran? No me digas que eran ganar 8 partidas Porque si era ganar 8 partidas Esto es una locura, ¿eh? Madre mía el gache, tío Me pongo a disparar Y es que no para Me pongo a disparar Y es que no para Ahí lo tenemos Me encanta de verdad Mira, 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 mira Vale, y nos volvemos a poner esto ¿Vale, chicos? Muy importante Por cierto No sé si alguien se ha dado cuenta Pero no me han matado Durante toda la partida Estamos mamadísimos Vale, 3, 2, 1 Ya Cabeza Ahí estamos Cabeza eliminada Eh, tic Voy a por ti Ah, ya me la quería jugar Ya me la quería jugar Bueno, chicos Pues vamos Que estamos mamadísimos No sé cuántos puntos Ganaré en el día de hoy Supongo que 500 Pero bueno Mi Brawl Pass Ya lo he completado Ya sabéis que Se viene una nueva Eh, una nueva temporada Que es la temporada 5 ¿Vale, chicos? Y en la temporada 5 Como ya sabéis Le vamos a dar muchísima caña Todo el mundo Código ¡Aniquilo! No lo digo yo Lo decís vosotros Que tenéis muchísima suerte Cuando colocáis el código ¿Vale? Para mí es muy importante Seguir creando contenido De calidad a vosotros Y el código Siempre ayuda Gracias a todo el mundo Que pone el código Maquinones Que sois los mejores Mis facheritos Mis panas ¿Vale? Eh, por supuesto Voy a ganar partidas Con Tick Y me la voy a jugar En solo supervivencia ¿Qué os parece? ¿Qué os parece En solo supervivencia Que hay una misión De 60.000 puntos de daño? Voy a jugar Super Trayhard A completar Esos 60.000 puntos de daño ¿Vale? Muy, muy Trayhard Cuando digo muy, muy Trayhard No os podéis hacer una idea ¿Vale? Tenemos Un león ¿Se ha metido? No, venga ¿En serio? Vale, tenemos una Nita Una Nita que quiere juerga Ahí la Ya vamos Vale, vale, vale Ya empezamos con el daño Ya empezamos con el daño Chicos Buenísima, bro ¿Vale? Nita puede sufrir Las cosas ¡No me lo creo! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Y se ríe Y se ríe Pero tú ¿De qué vas? Que sepas que estoy jugando Solo este personaje Para hacer estas misiones Si no es que te deleteaba Hubiera cogido cualquier otro Personaje que funciona En este mapa ¡Para la tumba, hermano! ¡Para la tumba! Ese león va y se ríe Es que además Se ha reído ¡Curro! ¡Dios! Es que sabía que venía Sabía que venía, chicos Sabía que venía Me ha pillado por la espalda Y madre mía Un león De un básico Deleteado, aniquilo Deleteado ¿Vale? Voy a intentar Yo he venido aquí Solo a hacer daño, bro Me da igual si te mato Me da igual A ver, no me da igual ¿Vale? ¿Habéis visto lo nuevo, chicos? Que es que Es brutal Vale, vale, vale Mil, mil de vida ¿Eh? Mil de vida ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Se la está jugando De ahí no sale vivo ¿Eh? ¿Vale? 3, 2, 1 Dispara, dispara Voy a intentar que gaste ¿Dónde estás? Ahí lo reventamos Lo reventamos, hermanos ¡Sí! ¡Primeras kills! Yo, sobre todo, quiero hacer daño ¿Vale? Son 60.000 puntos de daño Ahí estoy Me hago el llorica Bueno, 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 bueno Lo que estamos viendo ya Lo que estamos viendo Un Edgar por ahí Quitando vida A una Ems Yo me estoy subiendo por aquí A ver si veo a alguien Eh, abajo he visto a alguien Vale, por ahora no veo a nadie Se supone que hay 5 personas Vale ¿Vale? A ver Un crow Edgar Edgar, aléjate, aléjate Que no te vea Aquí no habrá nadie, ¿no? Porque ¡Oh, un Sprout! ¡Pana fresco! Como dice mi colega Trevor A ver, Sprout Eh, eh, eh ¿Qué me cuentas, bro? Vale, vale, vale Ahí estamos, ahí estamos Yo solamente quiero hacer daño Yo solamente quiero hacer daño Veamos Ahí está Sprout para fresco, ¿no? Vale, y por el otro lado ¡Uh! Me lo mato Me lo mato, papi ¡Me lo maté yo, chavales! Así se juega Así se gana ¡Ojo! Ese está aniquilado también Vale, guapísimo Voy top 3 Creo que se está peleando Bull Edgar Vale, voy a intentar aprovechar el momento ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Qué viene? ¿Qué viene? Dale una vez, hombre Ahí estamos Cabezón Y... Madre mía, si es que es un 9, bro Vale, yo con quitarle vida Soy un tío feliz, ¿vale? Yo con quitarle vida Soy un tío feliz Eh... No sé si... Es... Ah, no, es un Jackie Venga, venga Está ahí parado ¡Oh! Aniquilación total Ven aquí, ven aquí ¡Oh! Que viene Que viene Vete corriendo, aniquilo Pa, 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 pa Cabeza, cabeza, cabeza ¿Tú puedes? Madre mía, que me lo hago Madre mía, que me lo hago todavía No, tío Ese era mío, hermano Eh... Qué feo No, está recargando vida Bueno, chicos Eh... Poco que comentar Eh... Bull contra... Espérate Espérate que todavía saco... Saco esto, eh Espérate que todavía saco la... La potencia Bro, deja de moverte ¡Ah! Hubiera estado gracioso Hubiera estado gracioso ganar Están muy cerca Vale, chicos Top 2 Veamos el... ¡Wow! 34.000 de daño He aguantado hasta el final He dado muchos cabezazos a la gente ahí ¡Qué! Vamos a ver al siguiente Me está gustando, de verdad Es que me encanta grabar Tanto Broly Star Como Clash of Clans Como Clash Royale Chicos He subido un vídeo de Clash of Clans A mi segundo canal Si no lo habéis visto Lo voy a dejar aquí arriba, ¿vale? Va a venir alguien Y me va a deletear No lo sé Pero bueno Ya voy a quitar mi lipid... ¡No! ¡Lo sabido! ¡Ay! He puesto... He puesto el icono del enfadado Un Edgar, ¿sabes? ¡Un Edgar! ¡Tú contra mí En el solitario Tú contra mí en el solitario A ver quién gana ¡Ay! ¡Avín! ¡Qué suertudos! ¡Qué suertudos! Vale Dos cajas Una Nani 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 que viene Tres, dos, uno Ya Pa, 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 para Nani Nani Tengo más miedo Que miedin ¡No! ¡Hasta aquí! ¡Me cago en la leche! ¡Uy! Bueno, voy quitando daño Voy quitando daño Tengo que quedar top 4 mínimo O sea, hay que jugar ya a la muerte Hay que jugar ya a la muerte, chicos Veamos, una caja Yo voy ya del tirón Pa, pa, para Vale Una Nani Una Nani, digo yo Una Nita Se quiere ir Vale, pues métete Vétete ahí dentro Métete, métete Vas a morir ¿Pero qué haces? ¿Metiéndose ahí? ¿En serio? Madre mía Qué locurita Vale, ahí vamos Poquito a poquito Haciendo daño Ahí está Ahí está Poquito a poquito Lanzo cabeza En unos instantes Tres, dos, uno Ahí estamos ¡Cabeza! ¡Tutú! ¡Bum! ¡Para tu casa! Me cago en la leche Ese col Menuda suerte Me dio de lejos Pero, bro ¿Por qué vienes a por mí? ¿Cuántos puntos? 10.000 Vale, ya En el siguiente tenemos que hacerlo A por todas Venga, hermanos Chócala Chócala Ahí, puño Puño Grande, bro Vale Ya está A ver, a ver, a ver Otra vez Piper ¿Qué quieres? Piper ¿Qué quieres? Piper quiere jugar Piper quiere jugar ¡Quiero jugar, Piper! Ven aquí Ven aquí, Piper Me cago en la leche, Piper Ahí está No, pues venga Para tu casilla No, es que no me lo creo, tío Tengo más mala suerte que, tío Es que, claro Como no me meto en el centro del mapa Está claro que fuera no puedo Contra los arbustos no puedo, tío Es que Parece que no sé jugar Bueno, está Parece que no tengo 30.000 copas Ah Venga, vamos Yo paso de los arbustos ya Adiós Ahí os quedáis Venga, vamos Ahí está Perfectísimo Voy a hacer las de abajo Que son dos Vale, ahí tenemos una jelly Me cago en la leche Pues ya estaría, bro Vale, rápido Rápido Venga, 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 venga Bro, 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 bro Y viene una EMS Me cago en la leche Qué asco de personaje Y además es que no sé Pa' qué me lo cojo Si no voy a llegar a las tres No, al final llegaré Este vídeo tiene gracia, eh Dos cajas Una nani Me meto en el arbusto Vale Una EMS Le da un tirillo Venga, voy al centro ya Voy al centro porque claramente En arbustos No vale nada este personaje Vale, estoy por aquí ya Nani Ahí estamos Venga No sabes dónde ir, ¿verdad? Perfectísimo Cuidado que te puede dar desde aquí Venga Hacemos cajitas Que viene alguien Un ojo Ah, el Edgar, tío Vale, me voy por aquí Ahí la enganchamos Buenísima Venga, nani Tú qué quieres Que eres huerca, ¿no? Pues venga, perfecto Le hemos enganchado Veamos Tiene que ver por aquí Aparte del card Ostras, la nani Ostras, nani Vale, perfecto Voy a intentar subir Ahí está Dale, nani ¿Quién mató? Un crow Fue asesinado por... Vale Ahí tenemos a la EMS Pues EMS Ha muerto ya, ¿vale? Ahí tenemos un compañero No ¡Venga, cabeza! ¡Venga! ¡Yepa, mi gente! Vale, sube por aquí Sube No, me cago en la leche De verdad Tengo más mala suerte Pero bueno Ya hemos completado una misión Vale, chicos Y fin Esto era lo único Que quería hacer en este vídeo Completar misiones Fijaros que a mí me han dado 132 puntos Al otro chaval Le han dado 4.300 Eh... No 3.430 O sea Es una locura Son muchos puntos Lo que ha tenido ese chaval Claro Si guardo algunas misiones Las hago a la vez Podría conseguirlo Yo creo que podría conseguirlo Vale, chicos Pues hasta aquí el vídeo de hoy Ya sabéis 15.000 likes Y mañana la gorra Puede que le quite O mantenga La gran y poderosa Etiqueta Nos vemos mañana A por todas Y vieja A corto alcance Te dispara y te mandará Para el sol en el arbusto No te quedes campero En supervivencia Quedaré el primero No te quedes tareré